Música Muy buenas chicos y chicas, soy Claudez y hoy os traigo un nuevo juego Un juego que para todos aquellos que os gustó, por ejemplo, Restore a Tenpai Este os va a encantar porque hay que hacer muchísimas más cosas Es un juego muy completo en el que seremos los dueños de un hotel Y además el modo de juego que voy a poner es empezar el hotel desde cero Comprando el terreno y a partir de ahí ir construyendo el edificio, ir decorándolo por dentro Imaginaos todo lo que tiene un hotel por dentro Aquí lo podemos ver en la presentación que ya no solo es el interior sino el exterior Podemos construir una piscina, podemos poner todo lo que queramos alrededor de la piscina Incluso podemos colocar parques Luego en el interior tendremos que, por ejemplo, crear un lobby que es la recepción Luego subimos de planta y podemos crear las diferentes habitaciones Porque cada habitación la tendremos que crear nosotros Podemos clonarla e ir copiándolas o crearlas desde cero Y que cada habitación sea completamente diferente Luego también tendremos que construir, pues por ejemplo, el restaurante, contratar personal Es que imaginaos todo lo que conlleva un hotel Este juego lo conocía yo de antes que ya os lo comenté en algún vídeo Que muchos me preguntabais que qué era, cuál era el juego que mencionaba a veces Bueno, pues es este, que la verdad que está bastante bien Quiero hacer, si os gusta a vosotros, ya lo veré en este vídeo Si tiene apoyo, hacer una pequeña miniserie Subir algunos cuantos vídeos para ver qué tal funciona Así que nada chicos, vamos a empezar a ver qué tal va Vamos a empezar una partida aleatoria Podemos empezar una campaña y demás Pero de momento yo creo que con una partida aleatoria Para empezar el hotel desde cero, como os digo, creo que es mucho mejor Porque así podemos ver todo lo que trae el juego Yo no he jugado prácticamente simplemente pues para ver todas las mecánicas Me he hecho el primer tutorial para ver pues todos los botones de la interfaz Lo que significan, pero nada más O sea que tenemos que descubrir todavía mucho en estos, en este episodio Y en los próximos si nos gusta Así que, ¿cuál va a ser el nombre de tu empresa? Pues se va a llamar El nombre de tu empresa Hoteles Hotelesca Por ejemplo, Hotelesca de Crao Capital inicial, partimos con 10 millones de dólares Ciudad En una ciudad, ¿vale? Elegir la ciudad, Roma Los Ángeles, incluso París Creo que me voy a quedar con Roma, ¿eh? Creo que el restaurante también lo construí en Roma, al final no lo sé Pero bueno, es que París y Los Ángeles Lo que pasa es que en un hotel en Los Ángeles no me convence mucho, ¿eh? En París sí Pero es que para el hotel que quiero construir No sé si en París va a pegar Creo que Roma es la ciudad perfecta y ahora lo veréis Límite de tiempo, 3 años Tampoco me importa mucho esto Así que, dificultad fácil Esto simplemente es para configurar todas estas opciones a partir de aquí Os lo voy a enseñar Si modificamos todo el tema de dificultad, por ejemplo Pues se va modificando esto O sea, que tampoco tiene mucho más Que nos dejan menos tiempo para cumplir unos determinados objetivos Pero bueno, como tampoco nos vamos a centrar en eso Pues no me importa el tema de la dificultad Hemos dicho, 3 años, Roma Hotel ya construido, ninguno Hotel urbano moderno Vale, nos dan menos dinero, no Quiero comprar un terreno Podemos construir, como veis, un montón de cosas Pero no, vamos a darle a ninguno No quiero hotel Hay ninguno Y tenemos 10 millones de dólares Como os digo, objetivos principales Conseguir una puntuación Y demás cosas que tampoco le vamos a dar mucha importancia Así que chicos, vamos a comenzar la partida Entonces, aquí tenemos los 4 terrenos que nos dejan comprar en la ciudad Aquí tenemos los 4 que además tienen diferentes dimensiones Por lo que estoy viendo Me voy a quedar con este, con el principal Porque este da la sensación de que es un poquito más pequeño Me voy a quedar este que es como el mediano del mapa Vale, perfecto Y a partir de aquí empezamos a construir el edificio Ya os digo que tiene muchísimas cosas Que construir un hotel, ¿no? Así que lo primero de todo Vamos a comprar este terreno Tenemos tamaño del terreno Además no lo compramos entero Sino esta zona azul De momento luego podemos ir ampliando A partir de esta zona Que seguramente la amplíe Porque si quiero construir una zona exterior Tanto como piscina, parques y demás Creo que vamos a necesitar esa zona del terreno Tamaño que vamos a comprar Bueno, pues 2x3 El precio del terreno, 780.000 dólares Y tenemos 10 millones de dólares Nos viene muy bien Porque no nos gastamos tanto dinero En comprar este terreno Así que aceptamos Y ya esta parte es nuestra ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues lo siguiente es Construir el edificio Seleccionamos el terreno Y nos vamos aquí Este es el menú, digamos, que más general El más básico de todo el juego ¿Qué tenemos? Bueno, pues los edificios del hotel Para elegir el edificio que vamos a querer Y los diferentes hoteles Porque ahora os los voy a enseñar Luego tenemos los parques y las piscinas Que esto, digamos, que son las zonas externas del hotel Que también me gustaría ponerlas Si nos da tiempo Y luego aquí tenemos el centro, digamos, que de actividades Instalaciones de escalada, por ejemplo Que eso va a permitir, digamos, que aumentar un poquito El valor y la categoría de cada hotel, ¿no? No es lo mismo ir a un hotel Que no tenga absolutamente nada Simplemente lo que es el edificio Que ir a un hotel que tiene incluso Instalaciones de escalada Que puede ser increíble, ¿no? Para pasártelo bien Incluso puedes crear como Una especie de... En el hotel como de centro de actividad ¿No? Con diferentes piscinas Alguna que otra actividad Diferentes parques Creo que puede quedar bastante guay Así que chicos Tenemos esto Nos vamos al opción de hoteles Para construir lo que es el edificio Y aquí vamos a ver que hay diferentes edificios Diferentes hoteles para construir Tenemos por un lado Los hoteles urbanos modernos Hoteles urbanos clásicos Tenemos hostales Hoteles Y hoteles de verano Que los hoteles de verano Pueden quedar muy bien Por ejemplo Si lo construimos en una playa ¿No? No sé por qué relaciono Lo que es el verano con la playa Pero un hotel La verdad que me gustaría Mucho más construirlo No sé si habrá algún mapa En plan de una playa O algo así Pero imaginaos en primera línea de playa Poder construir un hotel Y poder decorarlo a tu gusto Imaginaos con palmeras La entrada puede quedar muy bien Pero bueno Esto digamos que es otro nivel No quiero un hotel de verano Incluso en la montaña También se podría crear algo divertido Pero bueno Tenemos los hoteles urbanos Que yo lo que quiero hacer Sobre todo en este capítulo Es construir un hotel Que no sea muy grande Porque algo grande Significa que nos tenemos que Que tenemos que gestionar Muchas partes del hotel ¿No? En cambio un hotel pequeñito Podemos decorar Hasta la última esquina Hasta el último punto de ese hotel Y puede quedar como Mucho más familiar Mucho más bonito Porque podemos Abarcar todo Todo ese Todo ese espacio ¿No? Digamos Porque a lo mejor Tiene pocas plantas Imaginaos que yo me cojo Un hotel de estos Enormes Que fijaos Todas las plantas que tiene Y todas esas plantas Hay que decorarlas Con todas las habitaciones Que hay que decorar Todas esas habitaciones Hay que hacerlas una a una Si no quieres clonarlas Entonces es una locura No quiero basarme O centrarme en tantísimas plantas Al principio Así que chicos Nos vamos a ir O a un hostal O a un motel Si le damos hostales Vemos que tenemos también Edificios bastante altos Este no Pero fijaos Simplemente para hacernos una idea Este que es O alguno de estos Que se ve Que es un buen edificio Fijaos la cantidad de plantas Que tenemos No lo quiero chicos No lo quiero Así que nos vamos a ir Por un motel Yo creo que para empezar Está bastante bien ¿No? Vamos a hacer algo Como os digo Familiar Algo bonito Y puede quedar Pues bastante Bastante divertido Y bastante guay Vale pues tenemos Aquí el primer motel Vamos a verlos Los tres Este me gusta bastante Me gusta lo que es A ver Vamos a echar un vistazo Me gusta Me gusta este hotel Vale Vamos a ver los otros tres Pero me ha gustado Puedo darle al pause ahí Para que los coches Tampoco estén moviéndose Todo el rato Porque tampoco me influye Pero bueno Tenemos otro hotel Uf Este me gusta Este me gusta Es uno No sé cuántas plantas tiene Ahora lo veo Pero este En cuanto a fachada Es bastante más bonito Es que el otro da Como la impresión Al ser tan blanco Como que con el paso del tiempo Se va a poner muy feo La fachada No es ese tipo de fachadas Que se ponen súper feas No lo sé Y aquí tenemos el tercero Este es un poquito más grande Vale Tiene buen parking Ahí vemos Pero no me convence mucho No me convence Da sensación de que es un poquito más viejo Pues chicos Creo que me voy a quedar Con el primero Con el primer motel Porque este tiene dos Tiene tres plantas Y este en cambio Tiene cuatro Y creo que cuatro plantas Nos va a dar mucho más juego Porque podemos construir Diferentes tipos de cosas En cada planta Así que creo que me voy a Es un poquito más caro Pero bueno En cuanto a amplitud Pues nos va a quedar Bastante mejor Incluso tampoco hace falta Abrir todas las plantas Al público Al principio Con que tengamos A lo mejor un par de plantas Abiertas con habitaciones Creo que va a ser Más que suficiente Así que chicos Me quedo con este Vamos a construirlo aquí Ya os digo que la fachada Tampoco es que me convenza mucho Pero bueno Yo creo que puede quedar Bastante bien incluso Tenemos esa parte exterior Vale Introduce el nombre De tu nuevo hotel Vale Pues como se ha llamado La compañía Hotel SK Esto se va a llamar Holiday Crowd Ahí lo tenemos Creo que bastante comercial ¿No? Holiday Crowd Ahí lo tendríamos Si lo prefieres Puedes elegir un nombre Predefinido Nada Holiday Crowd Se queda Aceptamos Y vale Pues nada Vamos a entrar a nuestro hotel ¿Qué es esto de aquí? A ver Un momentito chicos Porque Ah vale Fijaos este edificio Que tiene una piscina En la azotea Increíble Vale Estaría bastante guay No sé si es un hotel Pero estaría bastante guay Vivir aquí Con la piscina Con las diferentes hamacas Aquí en la azotea Vale Nos vamos a centrar En nuestro edificio Porque ahora Lo que queda Es decorar el interior Tenemos mucho trabajo dentro Así que Ahí nos meteríamos En nuestro Primer motel Holiday Crowd Y esta sería La primera planta Tenemos cuatro Segunda planta Fijaos Ahí lo tendríamos Tercera y cuarta planta La recepción es diferente A lo que son las El resto de pisos Ya os digo que Dependiendo del edificio Cada interior Es completamente diferente Dependiendo de De todo De la estructura del edificio A lo mejor hay edificios Que la primera Segunda y tercera planta Son iguales Como en este Que la primera recepción Es diferente a la segunda Tercera y cuarta Así que este me gusta bastante Vamos a centrarnos En la recepción En lo que sería La recepción Porque ahora os tengo que enseñar Diferentes tipos Puntos de vista Que nos deja seleccionar El juego y todo Así que lo primero de todo Como tenemos aquí la puerta Creo que la recepción La voy a colocar en este lado Aquí tendríamos los ascensores Para subir a las diferentes plantas Creo que no hay escaleras Solo hay que subir por ascensor Vale Pues yo creo que la recepción La voy a colocar aquí Así que para ello Seleccionamos aquí Lo que sería la parte De esta recepción Le damos ahí Y vamos a poner objetos Empezaríamos a poner Diferentes objetos Dependiendo de la sala Que seleccionemos Por ejemplo Ahora hemos seleccionado Lo que es el primer piso Lo que va a ser la recepción Nos sale un menú De objetos diferente Este menú Va a tener otro submenú Ahora lo vais a ver Porque es que ya os digo Ya os digo que es súper completo Y tiene un montón de cosas Este juego Para ir viendo Lo primero de todo Mostrador de recepción Aquí lo tenemos ¿Qué mostrador vamos a poner? Recuerdo que tenemos 7.800.000 aproximadamente dólares Vale Pues Creo que A ver Tenemos aquí los diferentes Mira este por ejemplo No le voy a colocar Porque no me pega nada Este me pega más Para algo de vacaciones Este no podría Podría quedar bien Vale Me gustan estos del principio Este por ejemplo Me gusta bastante Y este bueno Este es algo básico Pero puede que quede bien Pues vamos a centrarnos Y vamos a colocar Pues por ejemplo Un rojo No Creo que voy a coger el básico Creo que el básico Puede quedar bastante bien Blanco además 2.000 dólares Incluso nos va a permitir Colocar varios Vale Pues mira Este lo voy a colocar aquí Y voy a colocar A lo mejor dos Yo creo que con dos recepciones Porque aquí si coloco una tercera No van a poder entrar los empleados Colocando dos Creo que es más que suficiente Ahí lo tendríamos Luego Hay que contratar personal Y todo eso Que lo vamos a ir haciendo Vale Me gustaría No sé si se puede Ahora lo vamos a ir viendo Pero sí que me gustaría Colocar una especie de valla Como hay En grandes hoteles No sé si lo habéis visto Cuando vais a grandes hoteles Que tienen una Como una valla Pues para marcar Por donde va la fila Ya que la recepción Casi siempre está llena Y sí que tiene que tener Cierto control Aquí parece ser Que no lo vamos a necesitar O no lo sé Ventanas Podemos colocar Diferentes ventanas Vale Entonces A ver Cómo colocamos Y cómo ordenamos Todo esto Y lámparas El tema de Creo que la pintura Se podía Aquí lo tenemos Fijaos Nos lo hace más o menos Predeterminado Aquí lo tendríamos A ver con qué me quedo No me gusta la pared Pero el suelo sí Eso era una pena Madre O sea Hay bastantes Hay bastantes Para elegir Demasiado feo Este le puede dar Un tono gracioso Un tono diferente No me gusta mucho la pared Pero es que el suelo Me gusta bastante Es que la pared No me convence Ninguno Y este es Como que lo hace oscuro Me voy a quedar con este Le da un toque diferente La pared no me convence Pero oye Sé que a muchos de vosotros Vais a decir Madre mía Qué pared Lo sé Pero Oye Los hoteles Tienen que ser diferentes Si este es diferente al resto Si todos ponemos el mismo hotel Con una pared lisa Qué aburrimiento Nos quedamos con este Vale Aquí vamos a aprovechar este hueco Hombre Podríamos colocar otra recepción Que no sería mala idea Un par de recepciones aquí No Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¿Por qué no? A lo mejor es demasiado Pero ojo Cuando vas a un hotel grande Es que esto es un motel Tampoco es un hotel grande Pero me gusta Voy a colocar cuatro recepciones ahí Incluso queda simétrico Y puede quedar bastante bien Vale Nos vamos a la zona de sofás Porque aquí tenemos sofás individuales Y tenemos Vamos a ver Por aquí Esto A ver cuál me Este negro no Y amarillo tampoco Madre mía Es que si no va a ser Este me gusta Me gusta Y este de colores tampoco queda mal Para dar ahí un poquito Vale Vamos a colocarlo por aquí Por ejemplo Vamos a colocar pues Este por aquí Este Vamos a hacer algo así como Una zona de espera Incluso colocar otro No me dejas Tengo que dejar un hueco libre ahí Vale Vamos a colocar algo así chicos Vale Perfecto Y aquí me gustaría colocar De estas mesas centrales Mesa de café Auxiliar Auxiliar Y mesa Estas mesas son muy grandes Y estas no van a pegar mucho Pero estas sí Estas se supone que pegan Con esto Coste Esta me gusta Es bastante pequeña Pero oye Puede quedar bien A ver Es que lo que es la recepción Es bastante grande Nos da la sensación De que es muy grande Es muy amplio el espacio En una recepción Se suele dejar espacio Bastante grande Creo que voy a coger Estas del principio Incluso esta Es que me gusta Algo más básico Incluso esta Voy a quedarme con esta Chicos Es que es muy fea No, no, no Me quedo con la otra Con esta que me ha gustado Esta de aquí Vale Y voy a poner un par de ellas Ya que hemos colocado Ahí varios sofás Pues vamos a colocar Un par de ellas Vale, perfecto Entonces seguramente Tengamos aquí Servicios de información Que son Mostrador de información Y directorio del hotel Tenemos directorio del hotel Directorio del hotel Aquí es como el plano Y el plano De lo que es el hotel Vale Pues esto me pega aquí Vamos a colocar Este por ejemplo Aquí En lo que es La entrada de la recepción Que incluso hay varios tipos Y me gustaría colocar También algún mapa Que puede ser Pues por ejemplo Aquí en mitad Si me dejas Que no me vas a dejar Es que lo tengo que alejar Bastante No me gusta como queda Pues lo podríamos colocar En la entrada Vamos a colocarlo Aquí en la entrada Chicos Aquí lo tenemos Incluso por aquí Ahí puede quedar bien Que tenga en su plano Y que quien quiera verlo Pues ahí lo tiene Para que no se pierda Aunque es un motel Tampoco Tampoco es muy grande Vale Lo que podríamos haber puesto Es algún tipo de alfombra No sé si nos va a dejar ya Alfombra pequeña Mediana y grande ¿Cómo son las grandes? Ah, vale Pero creo que con una mediana Hay más que suficiente Eh, eh, eh Es que son muy feas Esta a lo mejor Pega un poquito, ¿no? Con lo que es nuestro Bueno Eh, un momentito Porque esto Esto si me gustaría Eh, puedo moverlo Quizá o puedo A ver Esto sería para quitarlo Ahí lo tenemos Vale Es que quiero llevarla Eh, más al centro O sea Para que quede un poquito Más centrada Aunque a ver las pequeñas Cómo quedan Porque las pequeñas Sí, es que las pequeñas Son muy pequeñas Vamos a poner una mediana Y vamos a colocar Es que está verde Algo que sea así, ¿no? Mira, aquí Esto queda mucho mejor así Ahí, vale Eso, eso me pega más Perfecto, vale Pues ahí estaría Nuestra zona de descanso Aunque tenemos que poner Eh, varias zonas de descanso Simplemente pues por el hecho De que Eh, quien quiera esperar Incluso con algún sofá Alguna silla Podemos colocar también por aquí Para que tengan que Por ejemplo Tú llegas a un hotel a veces Y no está tu habitación preparada Porque la están limpiando O cualquier cosa Entonces pues tienes que esperar abajo Vamos a ponerles Los mejores servicios posibles ¿No? Para que ya pues se lleven Una buena impresión Podemos colocar alguna silla Eh, alguna silla Que sea sencilla Porque Eh, no me quiero gastar mucho Por ejemplo Vamos a colocar aquí Como si fuese Tampoco me convence mucho esto Porque Esto más que un hotel Parece la consulta del médico ¿Verdad? Pero oye Para que puedan esperar Ahí lo tenemos ¿No? Colocamos así por ejemplo Tres, tres y tres Incluso decorarlo Con alguna especie de planta Planta de suelo Tenemos por aquí A ver como quedan estas No quedan mal No hay más grande Planta de suelo Tamaño Mira, esta mide un metro Eh, no tenemos más ¿No? O sea, las máximas son de un metro Mira, esta es bastante verde Aquí tampoco nos va a dejar O sea, son las pequeñas Las que nos deja colocar Vale, pues nada Colocamos esta de aquí Y esta por aquí Simplemente pues Pues meterle ya os digo Algo de decoración Y también lo que me interesaría Colocar Hemos visto por aquí Mostrador de información Que tenemos Diferentes mostradores Creo que más o menos Todo es lo mismo Son diferentes tipos De revista ¿No? Y demás Vale Eh, voy a colocar Alguna que pegue un poquito Esta por ejemplo Vamos a colocarla Una por aquí Y otra por aquí Incluso En la zona De sillones También Por ejemplo En esta zona Por si alguien se quiere sentar Y consultar Pues ahí también lo va a tener Y otra de las cosas Que me gustaría Y que no moleste mucho Es Eh, aquí tengo que colocar Alguna alfombra ¿No? Para que no quede vacío Pero sí que me gustaría Colocar pues por ejemplo Aquí Para los más pequeños Quizá Una zona Eh, para los pequeños Que no se aburran Por ejemplo Este sillón Queda muy divertido Para ellos Vamos a colocarlo No sé si se podrá Construir algún tipo De juguete O algo así Pero sí que Para los pequeños Voy a colocar Este sillón Por aquí Ahí lo tendríamos Eh, creo Ah, tengo que colocar Ventanas y teléfonos También Claro, es que La recepción Tiene muchas cosas Vamos a colocar Una pequeña Incluso algo que quede Esto es la zona De pequeños Vamos a llamarlo así Eh, de los niños ¿No? Vale Este no me queda Vamos a colocar Una mediana Es que las medianas Ya son bastante gigantes Eh Bueno, esta puede quedar Me gusta Me gusta Como zona de pequeños Voy a colocar Eh, no me va a dejar Colocar televisiones ¿No? ¿Qué es lo que quería Colocar? Una tele Pero creo que no Bueno, no pasa nada No pasa nada Porque hago como una especie De zona de juego Pero me hubiese gustado Eh, colocar Es que luego En las habitaciones Obviamente Si te deja elegir Televisiones Te deja elegir Equipos de música Un montón de cosas Luego el baño También lo tienes que hacer O sea que Todos los objetos Que veis aquí Solo son de recepción Luego en las habitaciones Y en lo que es En la Eh, no sé cómo llamarlo En la escalera En lo que es Fuera de la habitación En la planta En lo que es El exterior de la planta Eh, sí que puedes colocar Otro tipo de objetos Completamente diferentes Vale, eh, para los niños No sé si hay algún sillón También de estos Mira, estos Vale, perfecto Perfecto, oye Oye, genial Que quede así Como algo más Colorido, ¿no? Por si quieren jugar Quieren estar aquí Con otros niños Pues mira, aquí lo tenemos Para que no estén Digamos que Cuando estén esperando Pues que también Se lo estén pasando bien Vamos a colocar Alguna planta Oye, también Para que quede pues Esta zona Digamos que un poquito Más bonita Ahí lo tendríamos Oye, me gusta Y, eh, papeleras No he colocado Luego máquinas expendedoras Y ventanas Vale, ¿qué ventanas colocar? ¿Qué ventanas colocar Para este, eh Estas verdes? No, verde y verde No me gusta No me convence No Eh, del color del sillón Del color de sillón Demasiado amarillo Pero no queda del todo mal, eh Estas grandes Son bonitas Pero no me pegan Con esa pared Algo así más marrón Esto me va pegando Me va pegando Esto un poquito más, eh No, esta no Eh, lo que más me pega Es esta tercera Y esta, a ver Es demasiado clara, ¿verdad? Es que la pared Es rara, eh Es rara No quiero llamarla fea Pero es rara Eh, esta está como cerra Creo que me voy a Colocar esto No sé qué deciros No sé qué deciros Ahora mismo Pero mira Voy a colocar Diferentes ventanas aquí Vale Simplemente pues Incluso por aquí Eh, perdona Le he dado al botón derecho Por aquí Alguna ventana Incluso por el exterior Ahí tenemos De los recepcionistas Pues por ejemplo Y ahí tenemos Diferentes tipos de ventanas Y aquí también me queda Alguna ventana, ¿no? Pero me gustaría colocar Alguna silla, chicos Por lo menos alguna silla O algún sillón también Eh, sillones y sillas Eh, podemos colocar Mesas pequeñas Podemos hacer como una zona También, eh A ver La podríamos colocar Pues por aquí Ya que lo tenemos A ver, una mesa de estas Para colocar Eh, a ver Esta mesa es que son Bastante pequeñas Pero como una pequeña Mesita de reuniones, ¿no? Eh, creo que aquí no me deja No, aquí no me deja O sí, colocar habitaciones Es que fijaos todas las habitaciones Que podemos colocar, ¿eh? Fijaos todo lo que tiene un hotel Y todo esto hay que decorarlo Todo esto tiene sus objetos Todo esto tiene su Muchas cosas Muchas cosas Es que no os puedo explicar Todo aquí En este, en este episodio Vamos a centrarnos En lo que es la recepción Porque Vale, de un metro Pues vamos a colocar esta Por ejemplo Y vamos a colocar Diferentes sillas Eh, sillas que pueden ser Ya os digo Como una pequeña Zona de reuniones Esta me gusta Vamos a colocar esta ¿Por qué no? Ahí lo tenemos Este por aquí Eh, tengo que alejarla un poco Es que al alejarla un poco Queda un poco extraño, ¿no? No me dejas colocarla Un poquito más cerca Vale Pues lo tengo que colocar por aquí Pero no me gusta Es que no, no pega Fijaos el suelo Ahora que hemos deseleccionado Eh, ahora me gusta más, ¿eh? Ahora me gusta más Ah, la luz, chicos La luz Eh, lo que no me convence Es esto Es que queda muy raro Eh, la mesa Creo que la voy a quitar Y si tengo que colocar Algún que otro sofá Voy a colocar Eh, algún sofá Para que se sienten, chicos Y ya está Y me dejo de complicaciones Porque eso Es que no, no me convence mucho, eh Queda un poco Un poco extraño Así que vamos a darle objetos Vamos a colocar Algún que otro sillón Que tenemos Creo que los mismos sillones, ¿no? O podemos colocar otros En plan de que esto Es la zona de Eh, no me pega ¿Verdad? No me pega Vamos a colocar los mismos Es que, uff Oye, queda muy monótono Pero tiene que quedar monótono Tampoco nos liemos, chicos Que bastante Que hemos Incluso aquí al lado de la ventana Bastante que hemos colocado Una zona de niños ahí De bastante color Como para estar liándonos Papeleras Vamos a colocar Una cesta, no Una papelera normal Pero esta queda muy fea Vamos a colocar, pues así Diferentes papeleras ¿Vale? Para que tienen las cosas Incluso por aquí Que queden un poquito escondidas Para los niños No, una papelera no Porque me lo van a Ensuciar todo Y tampoco quiero eso Y aquí una papelera Pues por ejemplo Ahí que quede, ¿no? Vale, perfecto Entonces, más cositas Es que, uff Estamos en la recepción solo Máquinas expendedoras Me gusta Máquina de bebidas Y máquina de aperitivos ¿Sabéis dónde hay que colocar esto? El punto estratégico Os lo digo En los ascensores Mientras esperas el ascensor Dices Oye, una bolsa de conguitos Me voy a coger O una Coca-Cola Para subirme a la habitación Ay, hay varios tipos Vale Todos son de bebidas Pero tenemos diferentes tipos Para elegir Pues me voy a quedar Con algo así Tenemos aquí Máquina de bebidas Y la máquina de aperitivos Que la voy a colocar Al otro lado Algo normalito, ¿eh? Tampoco quiero este Por ejemplo Vale Máquina de aperitivos Y máquina de bebidas Ahí la tendríamos Incluso Vamos a colocar Otra más No sé lo que costarán Pero máquina de aperitivos Podemos colocar 1200 dólares No es mucho Vamos a colocar una normal Pues por ejemplo O incluso aquí Si me dejas No No me dejas Pero aquí Oye, pues la podemos colocar Y yo creo que más o menos Puede quedar Esto Concluido Vamos a decirlo Escenario de actuaciones Ah, o sea que podemos colocar Para que haya actuaciones En el escenario Esto lo han cogido Del otro juego, ¿eh? Me gusta Me gusta mucho Eh, temas de teléfono También importante En recepción Vamos a colocar teléfonos Incluso para la gente Eh, un teléfono blanco No podemos colocarlo A ver ¿Es donde hay que colocarlo? Encima de otro objeto Vale, encima de otro objeto Pero tiene que ser Encima de un objeto Por ejemplo En alguna mesa De estas, ¿no? A ver Un momentito Vamos a Aquí, ¿por qué no me dejas? Encima de otro objeto Es lo que estoy haciendo, ¿no? Esto está encima de otro objeto No entiendo ¿Por qué no me deja colocar Un teléfono? A lo mejor Es un tipo de mueble determinado No lo sé Me enteraré Eh, decoraciones Cuadros Fotografías de pared Esculturas Reloj enorme Antiguo Columnas Oye, las columnas Mmm Me gustan, eh Le pueden dar vida A esto del hotel Para que no quede tan Os lo voy a dejar A vuestra elección A ver si queréis columnas Decidlo en comentarios No me parece mala idea El hecho de colocar De colocar columnas A ver qué más tenemos por aquí Chimenea Wow, qué bonito puede quedar Creo que voy a modificar En algún momento algo Para colocar una chimenea Con diferentes sillones alrededor Puede quedar muy bonito, eh Y porcelana Madre mía La cantidad de cosas Que se pueden colocar Esculturas Y yo dónde coloco a este señor Yo no quiero una cabeza Colocar una cabeza Para nada A ver, vamos a colocar cuadros Por ejemplo Me gustas Un cuadro ahí en recepción Que oye Que le da caché Que me gusta como queda Vamos a colocar Eh, otro cuadro A ver, qué tenemos más Por aquí en decoraciones Incluso fotografías Fotografía de un paisaje Fotografía de un paisaje Me gusta Eh, aquí por encima También queda un poco soso Así que vamos a colocar Eh, cuadros Joder, es que estos son como muy clásicos Este me gusta más Es que lo demás Es como muy clásico, ¿no? Que da como un poco feo Esto por aquí Eh, hemos visto también Otro que me gustaba Este de colores Ahí lo tendríamos Pues simplemente colocar Diferentes cuadros Incluso para los niños también Oye, que empiecen a aprender Algo de arte Eh, cuadros Qué feo Qué feo Esta mujer Que os vea Niños Que os vea como jugáis Y aquí pues podríamos No, aquí no voy a colocar Cuadro porque voy a colocar Muchas, eh, muchas lámparas Vale Nos vamos Tema de iluminación Tenemos luces de pared O directamente lámparas normales Imagino, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué diferencia hay? Eh, eh No me deja seleccionar Y estas de aquí sí, ¿no? Lámpara de pared Estas son otro tipo de lámparas Que tengo que ver Lámpara de suelo De mesa Y de techo De techo sí que me gustaría Colocar alguna Qué feas son para el motel Para los moteles Son muy feas Estas lámparas Vamos a colocar Un par de ellas Aquí Y aquí ¿Por qué? No lo sé Porque me pega Quizá ¿No? Vale Eh, entonces Lámparas de pared ¿Con qué lámparas Nos quedamos? Creo que algo clásico Algo así Es que son muy feas Este, este Esta, esta sí Esta, bueno Esta me convence Vamos a colocar Diferentes lámparas Eh, chicos Por ejemplo Esta por aquí Joder, muchísima luz Este tipo de lámparas Por aquí Vamos a colocar Que no quede ahí A oscuras Esto por aquí Por esta zona Lo tendríamos Ahí quedaría Más o menos iluminado Creo que se van a quejar De la iluminación No sé por qué me da Pero se van a quejar De la iluminación Eh, chicos Ya veréis Ya Y si no Al tiempo Eh, vamos a colocar Algo del suelo Eh, alguna lámpara Sí puede quedar Bastante feo Correcto Puede quedar muy feo Esta lámpara Esta me gusta, eh Esta me gusta Me gusta Me gusta esta lámpara Lo que pasa Quiero darle algún sentido Porque esto Oye, ya ha cogido Bastante iluminación Me gusta Pero Sí que Ahí lo tenemos Para que se ilumine En lo que es el interior Un poquito más de recepción Y oye, bastante bien Lo único que nos faltaría Es alguna alfombra grande Pero es que las alfombras Ojito, eh Es que duele Duele los ojos Ver esto Oye Ni tan mal esta, eh Me gusta Me gusta Vale chicos Pues fijaos Creo que lo podía dar por aquí Fijaos como me deja O sea, me deja visualizar Lo que es el hotel El interior del hotel Esta sería la zona de niños Ahí lo vemos Con su cuadro mirando Tenemos la máquina despendedora Con los sillones Los cuadros Tenemos ahí la recepción Con las lámparas de techo Que hemos puesto Ahí las diferentes sillas Para esperar Con el mapa Tenemos aquí los ascensores Que están en el 1 Ahora mismo Tenemos la recepción Que salen los diferentes Eh, bueno Mostradores Con la fotografía Que tendríamos Y las diferentes ventanas Y aquí vamos a ver El personal En cuanto le tengamos contratado Así que luego También esta es la vista De planta Como veis Vale Que nos permite Pues distribuir Muchísimo mejor las cosas Aunque creo que Ha quedado espectacular, eh Me gusta mucho Como ha quedado Chicos Me gusta Así que nada Creo que lo voy a dejar por aquí Es que es lo que os puedo enseñar Hay muchísimas cosas Detrás de este juego Ya sabéis que si queréis Que os siga enseñando Que sigamos subiendo Para arriba Que construyamos Eh, no sé Algún restaurante Alguna zona Pues algún gimnasio A lo mejor un motel Con gimnasio Tampoco tenemos muchas plantas Pero sí que A lo mejor la primera planta La podríamos dedicar O directamente Se me ocurre Colocar en la primera planta Restaurante Y habitaciones Segunda planta Gimnasio Y habitaciones Tercera planta Pastelería Y habitaciones Por ejemplo Tres salas Que se me han venido a la cabeza Creo que puede quedar Bastante bien Pero bueno También es Cuestión de vosotros Si os gusta Que 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 siga Subiendo este Este juego A mi la verdad Que me convence muchísimo Ya os digo Que tiene muchísimas cosas Y es que todavía No lo hemos abierto Esto de momento Es La recepción Que fijaos De cuando ha estado vacía Echad para atrás el vídeo De cuando ha estado vacía Y fijaos El color que ha cogido En un momento Y me gusta mucho La distribución Que hemos escogido Así que nada chicos Espero que a vosotros También os haya gustado Ya me comentaréis Que os ha parecido La decoración La distribución Si le pondríais algo más Si le quitaríais algo Algo que nos gustase Algo que os gustaría Que quedaría genial No lo sé Ponedmelo en comentarios Porque ya sabéis Que me encanta Leer todos vuestros comentarios Ya sabéis Que si queréis más vídeos Apoyad ahí Que yo vea muchos likes Para que vea Que tiene de verdad Apoyo este vídeo Y nada Dejadme comentarios Sugerencias Lo de siempre Y os espero En el próximo vídeo Hasta pronto